Lo que tejamos en el tiempo es lo que llevaremos puesto Lo que tejamos en el tiempo es lo que llevaremos puesto Un abrigo de amor Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Tejiendo con Clara el programa informativo de la diputada del Distrito 21, Clara Zagardía Cabezas Soy Óscar Andrade, el asesor territorial de las 14 comunas que componen la provincia del Bío Bío y antes de comenzar y escuchar el saludo de nuestra diputada les quería contar que este programa lo podrán escuchar a través de distintos medios como lo son Radio Interactiva de Yumbel, Radio Sentinela de Yumbel Radio La Sabrosita de Los Ángeles, Radio Nacimiento de la Comuna Homónima Radio Nahuel Buta de Curanilagüe, Radio Millaray de Arauco, Radio Millaray de Leu Curanilagüe Televisión, Pacífico Televisión y cada una de las redes sociales de estos medios asociados Además también nos podrán encontrar a través de las redes sociales de la diputada en Facebook a través del fanpage Clara Zagardía Cabezas en Youtube también como Clara Zagardía Cabezas en Instagram como Clara-Diputada y en Twitter como Clara-Zagardía El programa de hoy estará marcado por la memoria queremos desde hoy y los programas que siguen podamos generar memoria en relación a los 50 años del golpe cívico-militar en nuestro país ocurrido el pasado 11 de septiembre del año 1973 queremos que sea como una forma de hablar, recordar y poner en la palestra la historia una historia que para muchos chilenos y chilenas fue y sigue siendo muy dolorosa y para que en nuestras comunas de la provincia de Arauco Bio Bio y por supuesto en la comuna de Lota no queden ajenas sin más, para comenzar queremos darle como siempre el paso y la bienvenida a nuestra diputada Clara Zagardía Cabezas por el Distrito 21 diputada Buenas tardes, buenos días queremos decir que estamos aquí en un nuevo programa y que no nos podemos abstraer de los 50 años del golpe cívico-militar en el cual debemos ver el contexto por qué se dieron estos hechos ya que una situación como esa no es algo que aparece de la noche a la mañana sino que tiene muchos aristas y en las cuales culminó de esa mala manera donde se interrumpió la democracia y tuvimos un gobierno o dictadura durante 17 años y por más trajo mucho dolor a mucha gente que todavía lo sufre y que las personas que éramos jóvenes de aquel tiempo estuvimos mucho miedo y yo debo decir que me fui al extranjero 5 años después y volví 30 años después y la gente seguía con miedo y hasta ahora hay cierto miedo a eso y es necesario que todos hagamos un recuento porque la memoria es lo que nos permitirá no repetir eventos tan funestos como fueron esos 17 años de la dictadura militar Memoria y no repetición es muy importante Exactamente muy importante además que no hay historia de los libros sino que es historia viva la gente que sufrió las consecuencias del golpe de estado sigue caminando entre nosotros siguen siendo vecinos nuestros y amigos incluso también hoy tenemos como invitado un historiador y profesor de historia en nuestro territorio él es Ramiro Martínez Mundaca él es historiador como bien mencioné filósofo, profesor de historia y autor del artículo 50 años del golpe de estado en Chile historias y memorias del sistema educativo y quien gentilmente tiene el placer de acompañarnos para poder hablar del tema que hoy nos convoca Muy buenos días vecinas, vecinos, diputadas Oscar, muchas gracias por la invitación como ya lo señalaron la idea de estar acá es poder conversar sobre un quiebre, un quiebre democrático que nos marcó profundamente como sociedad y también dar cuenta de los antecedentes de este proceso y también posteriormente de ver la manera que es relevante recordar y no olvidar Quería partir de hecho por ese punto partir por el contexto histórico de lo que estamos hablando para que las personas que tanto nos están escuchando como nos están viendo puedan saber lo que estamos hablando queremos generar memoria de lo que estamos hablando queremos conocer cómo fue el momento histórico en nuestro país para eso podrías tú como en tu rol con tus conocimientos poder hacer un contexto un análisis general poder ubicarnos en el estado del arte lo que es el golpe de estado y qué significa para nosotros en la actualidad como chilenos y chilenas Bueno, en primer lugar como ya lo señalé anteriormente es relevante señalar que el golpe de estado de 1973 fue un quiebre profundo no solamente porque termina con un gobierno democráticamente elegido que fue el gobierno de Salvador Allende sino también porque termina con una tradición democrática de nuestro país ya Chile era una excepción dentro del concierto latinoamericano como institucionalidad republicana y eso es lo complejo y profundo de esta herida ya el contexto bueno el gobierno de Salvador Allende se inicia en 1970 ya después de de la elección en que derrota a Radomir Otomich y a Jorge Alessandri este gobierno planteaba desarrollar una profunda transformación de las severas problemáticas que existían en nuestro país era una revolución con sabor a empanada y vino tinto como se denominó en ese periodo buscaba nacionalizar el cobre profundizar la reforma agraria que ya se venía desarrollando de gobiernos anteriores el gobierno de Jorge Alessandri o sea de Jorge Alessandri perdón y el gobierno de Eduardo Fray Montalva además buscaba realizar reformas en el ámbito educativo que es el área en que yo me he especializado y que he podido ir investigando profundamente y también transformar la banca pero todo es marcado dentro de la institucionalidad política de nuestro país eso siempre lo dejó marcado permanentemente en todos sus discursos Salvador Allende y no como se ha querido ir interpretando posteriormente sino que lo que se buscaba era realizar todas estas transformaciones de las estructuras sociales mejorar la calidad de vida de las personas ya terminar con la desigualdad pero dentro de los márgenes de la democracia liberal que imperaba en nuestro país en esa época se presenta hasta nuestros días sabemos diputados y como usted también nos acaba de comentar que usted era adolescente durante estos años ¿cómo lo vio usted como aquí vecina de la comuna de Yumbel que la tomó la decisión de irse ¿qué nos puede contar sobre esos tiempos y cómo lo vio en primera persona? Bueno rememoraré en 1970 que fue cuando fue elegido el presidente Allende y como se hicieron cambios que a mí también me tocaron si no hubiera sido por esos cambios quizás yo no sería hoy lo que soy porque cuando ingresó el gobierno de Allende entre las cuales se estableció que se podía ver la educación adulta nocturna aquí en Yumbel eso sucedió y eso dio lugar a que yo terminara mis estudios básicos y medios porque hasta antes yo había estudiado solamente hasta sexto básico hice el séptimo octavo y los cuatro de medio después ingresé a la Universidad de Concepción y fue gracias a esos tres años que se estaba viendo cómo la sociedad iba hacia un cambio que tres años después fue truncado y no solo eso porque a muchas personas le quitaron su libertad y a unos a otros tantos en la vida y a otros hasta ahora no sabemos qué ha pasado por ellos aquí en la octava región que era una región de trabajadores de jóvenes que estaban dentro de este proyecto sufrieron muchas persecuciones muertes como ocurrió con trabajadores de la papelera en Laja que incluso aquí en Yumbel los vinieron a enterrar clandestinamente y motivo de ello tenemos un memorial de recordarlos y esos son hechos que en 50 años no se pueden olvidar porque en esa verdad eran personas jóvenes que tenían hijos de dos, tres años y que crecieron con ese dolor y con esa frustración de que sus padres sus familiares murieron por luchar por una mejora de la sociedad y es por eso que yo creo que debemos contextualizar eso para que no vuelva a ocurrir y que uno no tenga que perder la vida porque piensa distinto y llama que haya más igualdad haya más solidaridad y que todos seamos incluidos entonces por eso por eso que yo estoy con esto y más que decir que esto que lo otro es que no se vuelva a repetir y que la memoria de aquellos desaparecidos y la justicia no descanse hasta saber qué pasó con el último detenido desaparecido porque algo muy funesto y creo que no debió suceder es eso hasta en las guerras muy anteriores muy antiguas se respetaban para enterrar a los muertos se respetaba hasta nueve días las guerras paraban sus faenas de guerra para respetar a los muertos y eso aquí no se hizo y es un dolor que va a existir siempre como está existiendo después de la segunda guerra mundial que ahora han pasado casi 80 años y todavía buscan tener alguna reparación entonces y yo creo que querer enterrar por quienes fueron protagonistas y que aplastaron a los otros no es posible porque es una herida que va a salir en cualquier momento y es mejor mantener vivo esa memoria de todo lo que ocurrió y poder encontrarnos y dar a conocer que no estuvo bien interrumpir nuestra democracia porque evidentemente éramos un país que era ejemplo de progreso ejemplo de lo que se estaba haciendo y yo lo viví porque en el año 78 yo me fui a Bolivia y tanto y ahí recomencé mis estudios universitarios y siempre tanto los profesores todos hablaban de cómo era la sociedad chilena cómo estaba avanzado cómo los profesores cómo se respetaban los derechos y todo eso y por eso es una de las razones que yo creo que no debemos perder la memoria y debemos seguir por la memoria justicia y reparación y no repetición y no repetición y no solo ocurrió como usted bien ha dicho en la comuna Yumbelco en el caso acá que es bien sonado de la matanza de Laja tenemos casos de detenidos desaparecidos de torturados a lo largo de toda nuestra provincia en toda nuestra región tenemos casos de organizaciones de derechos humanos de organizaciones price a lo largo de toda nuestra provincia con las cuales nosotros también nos vinculamos y trabajamos en este lineamiento que como bien dijo la señora Clara es es claro o sea es irreprochable que pese a cualquier posición política uno tiene que respetar un gobierno democráticamente electo y fueron no una no dos sino más de tres elecciones en las que Salvador Allende participó y en la última gana y gana democráticamente y eso es lo relevante al ser electo el primer presidente el primer presidente electo democráticamente siendo socialista pero ahí quería detenerme y preguntarle aquí al experto don Ramiro ¿qué nos podía comentar respecto a eso? ¿qué nos podía comentar respecto a los casos más notables de acá de la zona? ¿cómo lo vivió no solo ya en lo general en el contexto sino que una bajada quizá en nuestra provincia en nuestro territorio la matanza de la Aja que fue históricamente ¿qué nos puede señalar? Bueno en primer lugar como ya se ha señalado anteriormente la violación en los derechos humanos y la desaparición de compatriotas ya fue algo que se dio a lo largo de nuestro territorio y fue una política de Estado una política de terror desde el Estado en donde se hizo desaparecer se ejecutó a 3.227 personas eso nunca se tiene que dejar de lado ya pueden existir discusiones sobre las razones del golpe sobre lo que fue la dictadura pero la ejecución y la desaparición de 3.227 compatriotas nunca se tiene que dejar de lado y tampoco la tortura que muchas veces tampoco se señala la tortura de 30.000 personas aproximadamente estos son cifras oficiales ya de los informes RETIC y VALES ya de la comisión VALES dentro de ese contexto en las comunidades en las que nosotros vivimos ya hubieron casos ya como muchos lugares de nuestro país en la comuna donde yo vivo actualmente que es la comuna de Laja se ejecutaron a 19 personas ya trabajadores de la fábrica de la celulosa también miembros de ferrocarriles del estado profesores ya el director de un colegio del liceo ahora que se llama Héroes de la Concepción ya pero que en ese entonces se llamaba Escuela Consolidada ya fue detenido y ejecutado ya junto con con las demás personas bueno como en todos los lugares de nuestro país hubo pactos de silencio con respecto a borrar los rastros de los crímenes yo siempre planteo que en nuestro país existía una doble desaparición de las personas porque en muchos lugares se ejecutó se enterró a estas personas y después posteriormente se volvió a desenterrar como es lo que pasa en Laja ya en la comuna de Laja no sé si ustedes han tenido los vecinos y vecinas que están viendo el programa han tenido la oportunidad de viajar hacia allá por el camino que va desde la carretera Cinco Sur ya por Yumbel hacia Laja hay una cruz que marca ya el lugar donde fueron ejecutados estas 19 personas ya y posteriormente van a ser desenterrados ya y vueltos a sepultar acá en el cementerio de Yumbel ya por eso que hay una relación directa con respecto a a estas dos comunas ya bueno y los mantos de impunidad que existieron al igual como ha sucedido en muchos casos en diversas partes de nuestro de nuestro país ya por eso que es relevante en estos 50 años recordar no dejar que el olvido ya cubra todas estas situaciones porque esto no debe ocurrir nunca más en nuestro país no debiera ocurrir nunca más en nuestro país como bien tú lo señalas no fue el único caso acá en lo que es la matanza de Laja Yumbel o sea tenemos una política de Estado en ese momento la llamada a retiro de televisores donde o sea fue una orden en ese momento del general Augusto Pinochet de desenterrar a ciertas personas asesinadas por la dictadura trasladar esos restos y después llamar a retiro a todos los participantes en esa operación cosa de que no tuvieran que hacer ningún tipo de declaración y probablemente la justicia de esa familia va a tardar más en llegar por eso no es tan simple dar vuelta a la página simplemente como algunos señalan estamos conversando en Tejiendo con Clara en un especial que hemos querido desarrollar como diputación para conmemorar los 50 años del golpe cívico-militar que vivimos en este año donde estamos conversando junto a la diputada Clara Zagardía y al historiador don Ramiro Martínez también tenemos el caso no sé si lo conoce de la comuna de Curanilagüe en la provincia de Arauco donde María Edith Vázquez Fredes una mujer que era pobladora, comerciante y militante del Partido Comunista fue detenida y desaparecía el día 23 de octubre de 1973 ¿nos puede señalar algo respecto a aquello? Bueno el caso de de ella es súper significativo porque guarda bastante relación con lo que sucedió en la comuna de Laja ya en la comuna de Laja estas 19 personas que que fueron ejecutadas ya muchas de ellas se entregaron voluntariamente ya en este caso también sucedió de la misma manera ya ella tenía hermanos que estaban habían sido detenidos ya que estaban siendo torturados y ella se va a entregar a la comisaría ya donde después se pierde su rastro ya ella forma parte yo anteriormente señalé una cifra de 3.227 personas ejecutadas y desaparecidas ¿por qué desaparecidas? porque de ellas 1.102 personas todavía no se sabe su paradero y en esto quiero colocar énfasis porque y llamo a la reflexión profunda de quienes van a ver este programa de qué es lo que pasaría si perdieran a un familiar cercano y no supieran en dónde está ¿qué ocurrió con él? por eso que es importante seguir recordando y no a los 50 años sino que a los 51 o a los 52 que sea una política de memoria el tratar de buscar la manera de reparar a todas esas personas que sufrieron en carne propia lo que es la desaparición de un familiar ¿qué nos puede comentar al respecto de este caso tan sonado en la provincia de Arauco que igual le toca a su territorio? que es es lamentable que se haga desaparecer personas solamente porque piensan diferente políticamente y que es también muy lamentable que hasta hoy día no se conozcan más de mil personas dónde están son mil familias que están buscando a su ser querido quieren saber dónde está para ofrendarle algún descanso eterno y eso tiene que seguir siendo buscado por todos nosotros yo personalmente no recuerdo que mi familia haya tenido este tipo pero me colocó en el lugar que cómo me habría sentido yo o mi familia si alguien hubiera estado en eso entonces eso me hace ser empático he escuchado a personas más jóvenes que yo de 40 a 50 años que dicen no lo he vivido no lo he sentido no pasó pero ver la cara de tristeza por ejemplo yo veo a mi compañera Candelaria en el congreso que ella sufrió que su padre murió se quemó porque ella y su hermano estaban detenidos no sabía dónde estaba tal desesperación y esa carga la llevará siempre y yo me hago de ese dolor que ya debe sentir pese a que yo no perdí a mi padre en ese sentido y sé que como ella hay muchos otros como los quemados que hubieron esos jóvenes o a esos profesores que quemaron que ahora se hace el homenaje de Villa Francia y todo eso todas esas cosas son objeto del problema que vivimos con la dictadura militar y son dolores que aunque uno no los haya vivido uno se hace empático de ellos así es pues casos quemados casos desgollados suman y siguen los casos muy disonantes por el nivel de sufrimiento que significaban para la gente y ahí es donde yo me hago parte de sus palabras yo en mi edad que tengo evidentemente no viví el golpe de estado ni siquiera la dictadura militar yo soy una persona nacida y criada en democracia pero no necesito haber sufrido eso para ser empático me pongo en los zapatos de las personas que todavía están buscando algún familiar o que simplemente sufrieron aquí al lado en la isla Kirikina en el caso de nuestros vecinos lo que tuvieron que haber sufrido gente que hasta el día de hoy aún tiene ataques de pánico crisis de ansiedad y problemas de salud mental vinculadas a lo que pasaron ahí a lo que escucharon vieron y sintieron yo creo que es sumamente importante recalcar ese punto que la empatía no es necesario haberlo vivido para yo sentir y sufrir por el que tengo al lado le recordamos que estamos conversando en el programa tejiendo con clara de la diputada del distrito 21 clara zagardía cabezas y le recordamos también que este programa lo pueden escuchar a través de todas las radios asociadas y que fueron mencionadas anteriormente además también en las páginas en las redes sociales de la diputada en el facebook clara zagardía cabezas youtube también clara zagardía cabezas en instagram clara guión bajo diputada y twitter clara guión bajo zagardía haremos una pequeña pausa y ya regresamos para seguir conversando sobre este primer programa donde estamos hablando de los 50 años del golpe militar gracias muchas gracias solo le pido a Dios que en la larga me sea indiferente que en la reseca muerte no me encuentre mas si hay solas sin haber hecho lo suficiente solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente que no me haga perder la otra mejilla después que una garra me harán esta suerte solo le pido a Dios solo le pido a Dios en la guerra no me sea indiferente es un monstruo grande y quizá fuerte toda la pobre inocencia de la gente es un monstruo grande y quizá fuerte toda la pobre inocencia de la gente no me sea indiferente así es un monstruo grande de Mato Solo le pido a Dios Que la engaña no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios Que el futuro no me sea indiferente Esa opción es la que tiene que marchar A vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios Que la engaña no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre inocencia de la gente Estamos de regreso en el último bloque del programa Tejiendo con Clara de la Diputada Clara Sagardía Cabezas Diputada del Distrito 21 Que compone la provincia de Bio Bio La provincia de Arauco y la comuna de Lota Donde en esta oportunidad también nos acompaña El historiador Don Ramiro Martínez Ahora los quiero llevar esta discusión bella Que estábamos teniendo al contexto actual de nuestro país ¿Cómo lo ven los dos? En primer lugar la diputada ¿Cómo ve la sociedad chilena hoy con respecto a esta conmemoración? Y más profundo que eso Usted en su labor parlamentaria En su labor territorial A lo largo del trabajo que no solamente ha llevado al Congreso ¿Ve negacionismo en los chilenos? Creo que veo en divisionismo Unos que consideran que el golpe debió ser Que gracias a eso estamos aquí Y otros que dicen todo lo contrario Yo me sitúo en lo que digo Que el golpe trajo dolor Tampoco se puede desconocer Que hemos avanzado Pero donde más se ha avanzado Es en los 30 años de democracia Pese a todas las dificultades que se han tenido Pese a que ha habido los problemas políticos De corrupción Que no estuvieron ausentes tampoco En la época del gobierno militar Que todo se hacía bajo cuerda Y bajo otros parámetros No como en democracia Pero creo que lo mejor siempre es la democracia Y yendo a este año Y dentro de dos meses Que serán los 50 años del golpe Se ve que hay muchos sectores Que quieren más que negar Olvidar lo que existió Y yo soy de la tesis Que no debemos olvidar Y por eso debemos conmemorar Debemos encontrarnos Debemos decir Eso existió Pero la mayoría Sobre todo en el gobierno Que están ahí Muchos eran muy pequeños Son muy pocos Que han debido ser jóvenes Como yo Cuando ocurrieron estos hechos Pero negarlo No es el camino Reconocer que eso existió Y que no debemos En lo posible Volver a quebrar la democracia Ya que por muy Que seamos contrarios en ideas Lo debemos solucionar Que lo mejor que debe tener un país Es siempre tener Las ideas de derecha Las ideas de centro Las ideas de izquierda Porque eso nos permite crecer Porque tener una sola línea No se crece tampoco Y es por eso Que hemos entrado A nuestro modo En esta conmemoración Haciendo ahora Un recuento histórico Para hacernos parte De lo que serán Estos 50 años De el quiebre de la democracia Le diré En nuestro país Para que estos hechos No vuelvan a ocurrir Y hacer un compromiso De que tenemos Que mantener la memoria Tenemos que seguir buscando A los desaparecidos Y buscar la reparación Y la justicia Porque la verdad Siempre nos hará libre Y mientras no haya esa verdad Vamos a estar en nebulosas Así es Ramiro ¿Qué podrías decirnos tú? ¿Cómo ves desde tu rol también De historiador, de filósofo En tus artículos ¿Cómo ves la sociedad chilena? ¿Cómo ha evolucionado Al pensamiento A 50 años del golpe de Estado? En 30 años Bien, como dijo la diputada De democracia ¿En qué estamos ahora? 40 años Ha habido una especie Desde mi punto de vista De erosión De ciertos consensos democráticos A los que habíamos llegado Anteriormente Ya Yo consideraba Y veía Que Habían ciertos consensos A los que se había llegado O habíamos llegado Como sociedad Con respecto a El respeto De los derechos humanos Con respecto a La relevancia Que había tenido Salvador Allende Como un Presidente Demócrata Una especie De nunca más De muchos sectores Ya Pero que En este último tiempo En estos 50 años Desde mi punto de vista Se ha ido perdiendo Ya Y eso Creo que Impacta En la sociedad En su conjunto Y por lo tanto Es un llamado Para todos los que Nos dedicamos A la historia De diversos Andipitos Desde la investigación Desde las clases Que realizamos Como profesores De historia Ya De No dejar de lado La importancia Que tiene el recordar Ya El recordar La memoria Se acuñó en los 90 Un término Que eran las batallas De la memoria Y creo que Eso es algo Que se tiene que hacer Día a día No solamente En los 50 años Ya Es una tarea Que nos compete A todos Como sociedad Porque si no Las heridas Van a quedar Abiertas Y buscar la manera De que Como decía la diputada No unamos Como sociedad Es un desafío Que tenemos Ya También Es relevante Los conceptos Y los términos Que utilizamos Ya Muchas veces Se ocupa El concepto Cívico-militar Y desde mi punto De vista No está bien Porque cívico Está asociado A la civilidad A los ciudadanos Una dictadura Cívico-militar Ya Por lo tanto Deberíamos decir Dictadura civil-militar ¿Y por qué civil? Porque no hay que olvidar Que no solamente Los militares Ya Participaron En el golpe Sino que también Existió Un conjunto De civiles Tanto partidos políticos Como en otro tipo De organizaciones Ya Que aunaron fuerzas Para derrocar Al presidente Democráticamente Elegido Ya Y también Civil Porque Esas mismas personas Apoyaron A los militares En estos Mantos de olvido Que se trató De implementar Y que todavía Ya se trata De implementar Yo creo que eso Es algo que Todos como ciudadanos Tenemos que tratar De Tratar de que No se realice Ya No se realice Y por eso Que estas instancias Como la de ahora En que estamos conversando Sobre sistemática Se tiene que ir reproduciendo Y como lo dije anteriormente No solamente Por los 50 años Sino que Las batallas Por la memoria Se tienen que ir dando Día a día Eso es lo valioso Pues eso es lo valioso El espacio De vibrar En este En este medio Y a través de nuestros recursos Esta batalla de la memoria Y de nosotros Pegar este Golpe Si por así Se puede decir Seguimos conversando Aquí con la diputada Clara Zagardía Cabeza Del Distrito 21 Y también junto al historiador local Don Ramiro Martínez ¿Cuáles creen ahora Que son los desafíos Que tenemos Como Estado de Chile Y como ciudadanos De cara A los 50 años del golpe? ¿Qué significa para nosotros Lo que viene De aquí en adelante? Como tú bien dices Viene el 51 El 52 El 53 Quiero en primer lugar Que nos comente la diputada Al respecto de eso ¿Cómo ve usted El progreso El avance Y lo que significa De Chile De aquí en adelante Por 50 años? Yo Aquí a 50 años Es largo plazo Miraré De aquí a unos 10 años Espero que De aquí a unos 10 años Hayamos cambiado Como Sociedad Hayamos podido Encontrar A nuestros desaparecidos Que tengamos Que tengamos Un nuevo texto Constitucional Una nueva forma De manejarnos Más adelante Y que Sigamos Conmemorando Este 11 de septiembre De todos los años Quizás De aquí a 10 años Van a ser los 60 años Y ojalá A los 60 años Ya hayamos curado Nuestras heridas Hayan cerrado Como dijo Ramiro Porque las cicatrices Ahí van a quedar Por mucho tiempo Y por muchas generaciones Ramiro Bueno yo creo Que Un elemento Importante Que Tratar De De Resolver Es como Logramos Generar Con respecto A La importancia Que tiene La defensa Es restrita De los derechos Humanos Como No puede Existir Nunca más En Chile La desaparición De 3.000 Compatrias Eso no debiera Ocurrir Nunca Y debiera Existir Un consenso Como sociedad De que Eso no debiera Eso es En segundo lugar Creo que También Deberíamos Generar Ciertos Espacios En donde Podamos Seguir Conversando De manera Constante Espacio Hablo De las Comunidades En la Junta De vecinos En la Escuela En los Trabajo Es importante Generar Ciertos Espacios De conversación Con respecto A la Defensa De los Derechos Humanos Y también En último En último lugar Creo que Debiera existir Una Profundización De ciertas Políticas De Estado Que se han venido Inclemenzando Con respecto A la instalación De memoriales Museos Como el Que está En Santiago De la Memoria Creo que Ahora Se va A comenzar A desarrollar El proyecto De un Museo De la Memoria En Concepción En la Localidad Debería existir Claridad Con respecto A A lo Que sucedió En este Periodo Y que eso También Pudiera ser Trabajado En la Escuela Creo que Esos son Elementos Importantes Y como Lo dije Anteriormente La Memoria Es algo Que se Tiene que Trabajar Constantemente Porque Los sectores Políticos Que quieren Que olvidemos Ya Están ahí Permanentemente Ya Sobre todo Hoy en día Con los Diferentes Medios De Comunicación Que existen Generando Ciertos Discursos Ciertas Ideas Que es Relevante Tratar De Contrastar La Batalla De la Memoria Sigue activa En la medida En que Los Partidos Políticos Del Otro Sector Que se Formaron A propósito Del Golpe De Estado Sigan Tan Vigentes Como Nunca O sea Y la Formación De Partido Simplemente Se puso Más A favor De Este Otro Sector Que justifica De alguna Manera Lo Ocurrido Durante Los 17 Años De Dictadura Y También Quiero Hacer Un Punto De Lo Que tú Mencionas De La Importancia De Los Lugares De Memoria De 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 ya se confirmó de hecho la fecha de apertura próximamente, el proyecto está aún en pañales, pero ya existe una iniciativa que venía desde el gobierno de HLE va a ver la luz probablemente en los próximos años respecto al Museo de Memoria de Concepción, ya se está haciendo recopilación de la gente, se le está pidiendo documentos, fotografías y una serie de cosas para los que tenemos el privilegio de haber visitado el de Concepción entendemos lo significativo que es para la gente que sufrió las consecuencias del golpe que este espacio existe, y a nivel comunal dentro del rol y también dentro de la diputación podemos señalar el trabajo que se ha hecho, tanto en las comunas de Yumbel, en Laja, respecto a lo ocurrido aquí y en concreto el nacimiento donde estamos trabajando desde el día uno que nos reunimos con las organizaciones de derecho humano de la comuna, en la instalación de una placa de memoria en el fuerte histórico de nacimiento que funcionó como lugar de detención y desaparición de muchos vecinos también de la comuna y que ese proyecto también se va a hacer a propósito y recibió el apoyo a propósito de los 50 años seguimos conversando entonces con la diputada Clara Salardía de Cabezas del Distrito 21 ya estamos llegando al final de nuestro programa queremos agradecer la presencia de historiador y filósofo y profesor de historia también de la comuna vecina don Ramiro y quiero dejar las cámaras y los micrófonos en primer lugar a la diputada para entregar un mensaje final a los vecinos y vecinas de las comunas de la provincia de Arauco de la provincia de Bío de Bío y la comuna de Lota que nos están mirando y que han seguido de cerca o que recién conocen su trabajo parlamentario diputada decirle a los vecinos de mi distrito las 22 comunas a las que represento de que seguimos trabajando por nuestro distrito y que en esto que queda hasta el 11 de septiembre vamos a estar activos en lo que se refiere a la memoria y a la conmemoración porque conmemoración es eso, memoria de lo que ocurrió el 11 de septiembre y lo que hasta ahora nos acarrea mucho sufrimiento sabemos que tanto en comunas de Arauco como en comunas de Bío Bío ocurrieron hechos con desaparecidos con fallecidos, con ejecutados y que se hable de eso porque una manera de sanar es conversar sobre lo que te ocurrió y no tenerlo oculto y encontrar la solución y encontrarnos como vecinos y no seguir viéndonos como vecinos solo porque no hablamos ni no manifestamos nuestros sentires y nuestras ideas podemos pensar políticamente diferente pero no dejamos de ser vecinos no dejamos de compartir siempre yo sé que en mi barrio hay personas que no son de mi color político pese a que yo soy independiente obedecemos siempre a un color político pero no por eso yo voy a mirar mal a mis vecinos no los voy a escuchar y todos debemos ser así acojo lo que dijo el profesor Ramiro encuéntrense en las comunidades encuéntrense y hablemos de que esto y es de la única manera que no se vuelvan a ocurrir estos hechos tan fatales como fue lo del 11 de septiembre de 1973 es hablando de lo que nos causó y cómo nos dio un retroceso que teníamos como una sociedad con esperanza y que volvamos a adquirir esperanza en que tendremos de aquí adelante una mejor vida para todo nuestro país Muchas gracias por su palabra diputada Clara Zagardía Ramiro también, palabras de cierre Bueno, en primer lugar agradecer la invitación ya muchas veces es bueno poder reflexionar sobre estos temas ya informar a la comunidad en segundo lugar me gustaría señalar que seguir haciendo la invitación como lo dijo la diputada ya a reflexionar en nuestras comunidades a reflexionar en nuestra familia a encontrarnos ya a informarnos también ya muchas veces hay desconocimiento con respecto a lo que sucedió en este periodo oscuro de la historia de nuestro país ya pero hoy en día hay muchas alternativas para poder informarnos para contrastar la información que llega por los diversos medios de comunicación que utilizamos permanentemente a que no triunfe la desinformación a que no triunfe el olvido ya sino que exista el desarrollo de un pensamiento crítico el desarrollo de una memoria ya que nos permita recordar y que también nos permita reencontrarnos eso así que muchas gracias por la invitación como últimas palabras quería señalar también importante la memoria importante el pensamiento crítico importante considerar todos los hechos sobre todo lo principal de que Salvador Allende fue un presidente democráticamente electo y posteriormente la dictadura como quiera el nombre que se le quiera poner cometió horrible atropello a los derechos humanos y la no repetición tiene que ser un pilar para todos los vecinos y vecinas de la provincia de Biovido de la provincia de Arauco y de la comuna de Lota que nos están escuchando también quedan cordialmente invitados se está haciendo en todas las comunas de nuestras provincias actividades en cuanto a la conmemoración de los 50 años diversas actividades algunas son charlas algunos son conversatorios para esto mismo difundir información y otras son más bellas culturales baile teatro todo con el propósito como bien dijimos a lo largo de este programa de rememorar la memoria en nuestro país y sobre todo en nuestros territorios muchas gracias a todos y todas por haber sintonizado a través de la radio mencionada y a través de los medios de comunicación por vernos y nos estaremos viendo en un siguiente programa hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!